A 15 días del gobierno federal encabezado por Enrique Peña Nieto, se radicaron 52 millones de pesos para combatir las plagas en el bosque, se rescataron 20 millones de pesos para el proyecto de construcción de la presa El Tunal 2 y se logró la donación de dos terrenos para la construcción de dos nuevos parques en Durango. Así lo confirmó el gobernador Jorge Herrera Caldera, quien destacó que vienen tiempos mejores para Durango, en franca referencia al apoyo y respaldo a las diversas gestiones que le ha brindado Peña Nieto y los nuevos funcionarios. Herrera Caldera manifestó que como resultado de algunos encuentros sostenidos en estas dos semanas, se logró también la donación de ocho hectáreas de la Comisión Federal de Electricidad, que serán integradas al Instituto Tecnológico de Durango, además de seis hectáreas para el Parque Guadiana, terrenos ocupados actualmente por la Comisión Nacional Forestal. El mandatario dijo que estos son algunos de los resultados obtenidos en estas dos semanas y destacó la sensibilidad y apertura del nuevo gobierno federal. Entonces, pues eso hace una gran diferencia, donde nos da certeza para muchas obras que vienen para Durango. Las obras se quedarán al 100% con constructores de Durango. Ese es el compromiso para este 2003. Unidos, crecemos todos. Gobierno del Estado de Durango.